Hola, mis cosas salen 30 a 10. Para todos los que me hicieron bullying del meme que subí ayer, de que, ah, sí, cierto, jajaja, pero haz las dos cosas, déjenme les enseño qué ando haciendo. Estoy desayunando, no es cierto, estoy grabando el video musical de, ay, no les voy a decir cuál es, porque no saben cuál es, nunca se las he enseñado, pero les va a encantar, así que déjenme, voy a trabajar. Ya terminamos la cena donde estoy desayunando, pero yo me seguí porque estoy muy enfocado en mi trabajo, y yo sigo trabajando hasta después de que hice el corte, no es cierto, me está grabando Eric Nieto, y estoy muy contento de estar grabando este video, en un lugar que me gusta tanto, vestido como me gusta, todo tranquilo, a gusto, siento que este video les va a gustar mucho, y la canción también. Salud. Quiero igualita en tu mirada.